La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menaza. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber de cada semana. Vamos a hablar hoy en la sexualidad femenina. Preguntabas eso, dices, Elena. Preguntabas a quién, a tu alma. A mi alma. ¿Qué te interesaría? No, estoy yo aquí. Preguntaba a mí. Mi alma, ven para acá. Hola, Norma. ¿Qué tal? Buenas noches. Dicen que hoy es el día más triste del año. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Para justificar la tristeza de la gente triste. Esos son los internautas que están escribiendo. Dicen que no, que no es el día. Que se inventan esas cosas para llenarnos la cabeza de toquerías. Hoy es de la luna. La luna roja es hoy también, ¿no? Hay un eclipse de la luna. ¿Es hoy? Es el lunes, dijeron. De la luna era de domingo a lunes. Ah, ¿fue anoche? Sí, yo creo que sí. Por eso vimos unas imágenes, ¿no? De la luna roja por internet. Yo vi algunas fotos. Pues es como esos inventos de los periodistas, que en este caso hablan de que un psicólogo propuso, que era el lunes, día de invierno, donde la influencia de la luz generaba una mayor tristeza en la gente. Y siempre son esas creencias en lo externo, en lo ambiental, como si eso nos determinara. Al final, el platonismo... Que nos va a hacer poner tristes. Porque alguien nos dijo, vamos a estar buscando la tristeza. ¿Cómo es eso? Bueno, Menaza dice que la tristeza es haber comprendido algo. Que una cosa es la melancolía y otra es la tristeza. Bueno, pero que puede ser una forma de la tristeza, ¿no? Haber entendido algo por el que pierdes. Claro. Algo de ignorancia. Sí. Entiendo la tristeza porque has perdido algo. Bueno, pero es como una nostalgia, no es una tristeza de llorar, sino algo, ¿no? Una nostalgia porque algo se perdió. Y eso es una belleza también, ¿no? Una mirada de nostalgia. Una caída de párpado. Sobre todo en el tango argentino. La nostalgia es una oportunidad de construir esos poemas hechos canción. Sí. Y Clemán me mira con una mirada penetrante. Penetrante. ¡Ay, nena! Este como es siempre. La vez pasada teníamos unas preguntas que hicieron los oyentes. Sí, sí. Y esta semana... No se han atrevido. Dice, después de lo que le han dicho a Andrés, no me atrevo. Bueno. Debe ser que preguntar es o hablar es demandar. Y eso compromete también al que habla. Bueno, pero hablar no es lo mismo que preguntar. Porque, claro, porque es un trabajo. Preguntar, hablar, no solamente es escribir el relato, hacer... Pero es un trabajo. Porque a veces uno escucha, 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 pero no llega a producir una pregunta. Y si hace una... En relación a lo que puede llegar a escuchar. Y si no puede tener, sí, sus propias preguntas. No, uno vive con sus preguntas. Convive con sus preguntas. Desde la niñez, que es etapa del niño, que es un filósofo, que se pregunta por qué se mueren los pájaros, por qué después de la noche viene el día. Ellos preguntan, ¿no? Es decir, en la niñez tenemos interrogantes, que uno no está en el limbo todo el tiempo. Desde niño ya hay como un pequeño filósofo que se pregunta por cosas de la vida, ¿no? Claro, pero hay preguntas que uno se puede llegar a formular, interrogantes, digo, incluso en la vida adulta, que no están reclamando respuesta. Que uno convive con la pregunta. Y de repente, cuando aparece en la realidad algo, alguna frase, ¿no? Que viene a dar como una respuesta a esa pregunta, ahí se abrocha algo de sentido. Pero después ir a preguntar, preguntar, si no suena como un poco... Porque debe haber diferentes tipos de preguntas. Hay esa pregunta que tú dices del filósofo, del niño, esa curiosidad, ¿no? Que viene de esa curiosidad sexual. Pero después hay otro tipo de pregunta, que es la pregunta para construir también un pensamiento. Bueno, es la misma, es lo mismo, ¿no? Porque decimos que tú lo llamas filósofo, pero también es un científico. Él también está haciendo sus preguntas para tener respuestas de dónde vienen los niños. Claro, con una etapa de investigación de los niños, ¿no? Pero hay otra cosa que agregar, que hay preguntas que no tienen respuestas. Bueno, también. ¿No? Son interrogantes que uno lleva toda la vida, ¿no? Que pasará mañana. Bueno, que parte del instinto del saber, algo que forma parte de nuestra constitución, de ese desarrollo infantil, y que luego también va a permitir ese impulso que luego da lugar también a la ciencia. El ser humano no solo se conforma con la satisfacción de las necesidades, sino también tiene una necesidad o un anhelo de explicar aquello que ve o aquello que no ve, ¿no? De darle algún sentido, crea la religión. Es decir, que necesita poder situarse y sobre todo, en general, situarse en el centro de las cosas también, ¿no? Como luego también la ciencia nos va separando de ese lugar central y te va situando en otro lugar excéntrico a ti mismo para poder acceder a algún saber sobre ti, ¿no? Pero que es a través de ese recorrido de cura de humildad del humano o del niño. El niño en el narcisismo es total, se cree el centro del amor y de la vida de sus padres, y luego a lo largo de su inclusión social, pues eso se va a ir relativizando, ¿no? Menos mal, ¿no? Que deja de ser el niño, el rey de la casa para ser un ser humano, ¿no? Y ahí se enfrenta con avatares de la vida, a veces que no puede resolver, o con esos interrogantes que lo suspenden, ¿no? El signo de interrogación es un gancho que te engancha y te deja suspendido ahí, pero así transcurre la vida. Las distintas respuestas, ¿no? Porque también cambian con el tiempo. Es decir, que no hay una verdad absoluta. Por eso que es como nuestra relación con las preguntas también que se modifica. De poder convivir con esas preguntas sin la ansiedad de buscar una respuesta sí o sí, ¿no? O poder diferenciar una pregunta de otro tipo de pregunta. Bueno, perdón, ya si hay ansiedad, o si uno no puede esperar, o quiere que la respuesta venga andada del otro, del cielo, ya me parece una actitud neurótica, ¿no? Totalmente, porque cuando los niños preguntan, ¿de dónde vienen los niños? La mamá trata de responderle, pero el chico tiene sus propias teorías sexuales y él ya se inventó de dónde vienen los niños sin que la madre llegue, ¿no? A taponarle ese interrogante. A él no le interesa, ¿no? Los reyes magos, ¿vos creés en los reyes magos? Sí, son papá y mamá. Bueno, voy a buscar el pastito y el agua para dejarle a los reyes magos. No quieren que los suturen en ese interrogatorio, porque no es el contenido de la pregunta, tal vez no. Es la ilusión de haber tocado o haber creado una teoría, ¿no? Porque son teorías, tanto como las teorías sexuales, que él desgrime, ¿no? De dónde nacen los chicos, tiene respuestas de acuerdo a cómo va también desarrollándose su organismo. Por eso que las respuestas cambian con el tiempo. Pero digo, más allá de los contenidos de las preguntas de los niños, ¿no? Esta es intención de querer saber, de querer, ¿no? De investigar, de querer saber. Estoy vivo y quiero saber. Como una pulsión de saber, ¿no? Que lleva después en el adulto a ser un científico, a ser un otro, una auta. ¿No? A ver cómo es, a ver cómo es el mundo, ¿no? A ver cómo es el universo, a ver cómo son las ciencias, a ver qué, ¿no? Qué son las enfermedades, qué las produce. Claro, y estoy acordándome de lo que comenzábamos hablando de la tristeza. Como la tristeza puede ser también, decíamos, es como un reconocimiento. Pero es como al haber arribado alguna propuesta, alguna respuesta, y sentir, ¿no? Sentir que no era como yo creía o sentir que algo he perdido, que me he quedado sin... Y ahora, ¿qué, no? Que lo interesante, yo creo que la propuesta del psicoanálisis también, es que no se trata de buscar respuestas a las preguntas, sino de que uno aprenda a preguntarse y aprenda a hablar, a discurrir ahí. Y no querer tapar ningún sentido, sino darle nuevos sentidos, de dejar que siga discurriendo ese espacio de saber. Es que el tiempo haga su cosa, ¿no? Porque lo que vos te creés a los 10 años, lo descreés a los 15, y lo que creíste a los 15, a los 30, es otra historia, y así es, ¿no? Bueno, para los que aceptan también los cambios, o esa cosa de adaptarse a las situaciones, veíamos ahí el relato de ese poeta que al final de su vida volvió a vivir en la casa de la mamá, ¿no? Que llegamos a decir, quizás psíquicamente no habrá salido nunca, pero como ese adaptarse a la novedad, a poder hacer una lectura, porque muchas veces, cuando por ejemplo hablamos de la experiencia, como si todos fuésemos, o en cada momento fuésemos capaces de aprender de lo que la realidad nos presenta. Y no solemos poder aprender de lo que la realidad nos presenta, sino que hacemos una lectura con una idea ya previa y no vemos ninguna novedad a lo que la realidad presenta. Entonces, habría que poder cambiar de respuesta a esas preguntas, pero habría que tener ese pensamiento móvil que puede sustituir una idea por otra. Bueno, pero eso se produce con psicoanálisis. Yo recuerdo un paciente de hace muchos años que se mostraba como frustrado en las sesiones porque traían preguntas y esperaba que el psicoanalista les diera la respuesta, ¿no? Y se sentía frustrado de cómo eso iba a ser su psicoanálisis, de que a otro amigo suyo le ofrecía otras propuestas y él no encontraba el sentido que quería darle a ese trabajo de autoconocimiento, ¿no? Y bueno, si uno continúa y va aceptando esa ansiedad que de alguna manera tiene, pues va transformando esa posición, como tú dices, de sujeto que quiere saber a un sujeto que construye otra relación con el saber, ¿no? Que no es tanto cerrar, sino es abrirse a ese discurrir y es poder descubrir cómo va a ser su proceso, porque es como tú antes bien indicaste, ¿cómo va a ser mi muerte? Yo no lo puedo saber hoy, lo tengo que averiguar viviendo. Solo así sabré el saber. Ni siquiera justo la muerte, digamos que mañana sí, que tengo que vivirlo. Bueno, en fin de análisis, por ejemplo, ¿no? O la situación, ¿hasta dónde vamos a estar? Bueno, vamos a ver y Freud hablaba de la partida de ajedrez, remitido a esa pregunta, ese interrogante de cuánto tiempo va a durar el proceso analítico y él decía, bueno, si lo tomamos como ese juego de ajedrez, empecemos a jugar y ahí veremos. Y después veremos, claro. Ahí veremos en ese desempeño de los jugadores cómo va a ser, solo sabremos si empezamos esa partida. No, es interesante lo que has dicho, porque ¿qué viene a buscar el paciente? El paciente ya está harto de que le llenen la boca con la papilla y le metan la cuchara en la boca taponándole, lo que no es ya una necesidad, sino que va más allá. Es como él necesita interrogarse, no que le den respuesta. Lo único que se puede hacer es ayudarlo a que se siga preguntando, ¿no? A que esté en una actividad constante de querer saber, de querer saber, pero no de taponarlo con un sentido, porque ¿quién tiene la verdad? La verdad se va haciendo, ¿no? Y también deben ser pruebas que el propio paciente sin querer, o sea, el psicoanalista a ver si pica, ¿no? Es decir, ¿este me va a escuchar o me quiere callar con su saber? Y ahí Merasa dice que es mejor que el psicoanalista se equivoque o parezca un poco tonto, para no ser de esa perfección a que el otro le atribuye que el paciente no necesita alguien perfecto frente a sí, sino alguien que le escuche, que le deje hablar de esas cosas que tiene que hablar. Claro, para que nazca más allá de la necesidad, ¿no? Más allá del hambre, calmado el hambre, que no se va a calmar porque siempre es necesario dejar un resto, ¿no? De insatisfacción. Sí, a mí me queda un poco de hambre. ¿Para qué? Para seguir comiendo, ¿no? No se puede taponer, no se puede taponer el deseo. Hay que, ¿no? La característica del deseo es que siempre va a ser insatisfecho. Lo que encuentro no va a ser nunca lo que yo busco o lo que buscaba. Encuentro, pero encuentro diferente, ¿no? Claro que, o si no que es un momento, un destello o una ilusión. Una ilusión, sí. No sé, es una ilusión de haber encontrado, de haber estado ahí en el momento justo, a ver, pero claro, es una ilusión, sí. Ah, entonces cuando los pacientes me dicen, Elena, te he encontrado, eres tú, eres tú, es una ilusión, ¿no? Sí, totalmente, sí. Nada saber lo que encontraron, ¿no? También. Frente a esa búsqueda, ¿no? Me hizo pensar también esas personas que comenzaron su análisis con un psicoanalista y que luego se cambió de país o se murió o tal, y se quedan ahora enganchados y no pueden sustituir por otro profesional, cuando evidentemente el paciente se psicoanaliza con el psicoanálisis, el obrero, el psicoanalista, en ese caso es, pues, un agente que puede modificarse. Y claro, como hoy leía, es alienarse a los significantes y no al objeto. Claro, hay pacientes que se alienan a ese sujeto. Bueno, pero falta, es una manera de comenzar. Claro, todo el inicio es así, tenemos que necesitamos una representación, hablamos a un nombre, un apellido, a esa cara que nos mira cuando salimos de la sesión, es decir que sí, que... Claro, y después tiene que hacer un pasaje, por eso lleva un tiempo el tratamiento psicoanalítico, ¿no? Porque tiene que dejar de haber encontrado eso y formular otra cosa, el paciente, ¿no? Digamos, no es que va a encontrar una receta a sus males, sino que va a tener otra cosa que va a tener que ver con su deseo de saber un poco más de él. ¿No? A ver quién es, cómo es, cómo vive, cómo piensa, cómo trabaja, ¿no? A empezar a conocerse. Tenía un amigo que decía, el amor es conocimiento. Sí, no sé. Cuando conoces realmente a una persona... Ah, en ese sentido, en ese sentido, ¿no? Y que ya lo puedes... Ahí lo puedes entrar en el... Has destruido toda la... La idealización. Claro. Del otro ahí, pero... Sí, pero eso es también una idea, porque... Digo, como una idea juvenil, de pensar que el otro, porque yo estoy ahí un poco fuera de foco, diría, viendo al otro y pensándolo. Es muy juvenil, ¿no? Es como el enamoramiento. Si lo pienso al otro perfecto, pienso que tiene esas cualidades que... Porque uno lo tiene que saber de antemano. Pero muchas relaciones transcurren así. Sí, bueno, pero... Se pegotean al otro y si el otro no se mueve, yo no me muevo. Y porque el otro tiene lo que a mí me falta. Y si el otro tiene lo que a mí me falta, ya está. Ya completé la historieta. Pero no completaste nada. Y no, no completé nada porque en realidad la falta es... Va a seguir estando. No, nada, viste, que es otra cosa. Claro, que no está en algún lugar. ¿No? Que no es para colmarla, ¿no? La falta es como la satisfacción. Es como la... Creo que uno no cierra nunca. Por eso sigue funcionando. Por eso sigue funcionando. Hay un dicho que dice, menaza, no calmar el hambre nunca. En ese sentido, el deseo tiene que estar... Bueno, relativamente, no sé, dice exagerada. Bueno, pero ya está, no podés saturarte. Pero mira, en tu caso, por ejemplo, en tu caso está muy bien. Porque ella siempre tiene hambre. Siempre quiere comer. Bueno, pero... ¿Y después qué haces con eso? Porque uno puede sentir ganas de comer todo el día, pero no habrá que legislar un poquito eso también. Sí, sí, por supuesto que no... No habrá que quedarse con ese resto de insatisfacción para comer mañana, ¿no? Para seguir comiendo. ¿Se acuerdan de la película esa donde se citan los amigos a una noche a la gran comilona? Para intentar cubrir, ¿no? Cubrir ese deseo ahí. Sí, sí, sí. Todo en una gran cantidad de comida, comer muy bien. Claro, y se van muriendo uno por uno, de distintas maneras, distintas muertes, y terminan, ¿no? Buscando esa satisfacción. Completa. Claro, Marcelo Mastroianni va al coche a buscar no sé qué y se queda congelado dentro del coche. ¿No? Sí, sí. Uno en el balcón también. Sí. Recuerdo ahí uno en el balcón, después ahí... Cada uno con su historia de vida, porque claro, los vemos llegar, ¿no? Que tenían intención además de... Sí, de reunirse a comer, ¿no? La gran comilona. Pero hasta que no pudieran... No pudieran más, ¿no? Sí. Le puedo poner un poco de sexo ahí en la historia, pocos, sobre todo es comida, comida. No, no... Eso también es interesante, hablando de los gorditos, ¿no? De esos que comen, que comen. Cómo han desplazado el sexo también a ese otro lugar. Y sí, como una cosa regresiva también, ¿no? Porque todo entra por la boca en una etapa, ¿no? De la vida, que creo que es la inicial. La más primitiva. La más primitiva. El dedo en la boca chupando, el chupete, la teta. Todo entra por la boca. Todo el mundo entra por la boca. Pero hay otras maneras de asimilación, ¿no? No solamente la boca asimila. También asimila el hablar. La boca, le da otro movimiento, otro sentido a la boca. Pero sí, la obesidad es un tema bravo a tratar, ¿eh? Porque está ahí la pulsión oral. Está la oralidad, ¿no? Todo, todo, todo. Sí, sí, es muy... El ser humano ese se transforma en una gran boca. Que no se sacia nunca, ¿no? Claro, que... Sí, bueno, pero que se pensaba también en... Para cubrir el silencio. Porque hay gente que come tanto que ni llega a hablar. ¿No? Se han quedado para pedir comida. Hablan para pedir comida. Claro, en vez de pedir amor, por ejemplo, ¿no? Que también yo no sé si se puede pedir el amor. Pero se puede... Se puede hablar, ¿no? Si decimos que se puede hablar. Claro. Es una manera... Claro, y es muy difícil o imposible satisfacer la demanda amorosa con una sola persona. Es decir, que también esas parejas que se engordan, se engordan, se engordan... Porque algunos se pueden separar de su pareja un ratito para irse con una amiga, con él, irse a clase. Que están como muy pegoteados en esa autosatisfacción del uno con el otro. Pero no se puede satisfacer... No cuidan el amor de esa manera. No cuidan el amor estando tan juntos. El amor se cuida también... Dice, me alejo de ti un instante para tenerte todos los instantes. Es como la música. La música es un ejemplo. Incorpora los silencios. Incorpora las pausas. ¿No? Incorpora los sostenidos. Y no se vea ruido, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no también en una relación de pareja ser más musical? No, es poner, ¿no? De tomar el ejemplo ese. De que hay pausas, hay silencios, hay moderatos, hay cosas más intensas, ¿no? Pianos. Claro. Vibratos. Vibratos, sí. Pianísimo, ¿no? Que bueno, eso es. No es una cosa de fagocitarse al otro. Porque además, claro, es uno de los sentidos, ¿no? El gusto. Miren qué palabra. El gusto, en la lengua, el gusto. ¿Gustas de mí? ¿No? Fulanito gusta de mí. Pero no por eso voy a la devoración, ¿no? Digamos, gusta de mí. Pero es el múltiple sentido que tiene el gusto. La palabra gusto, ¿no? No es solamente, ahí tenés el ejemplo, no es solamente la lengua y digerir y tragar. Sino que el gusto también es una cierta atracción por otra persona. Y ahí, ¿no? Sí, porque incluso uno tenía vida antes de conocer a esa persona. Y uno se llega a olvidar. Sí. Sí. Hay una canción, un bolero que dice que todo comienza cuando viniste tú. Que la vida comenzó cuando llegaste tú. ¿No? Esos románticos del canto que son los boleros. No, porque cuando hay el encuentro con el otro, uno sobre todo, más que el otro, es que se descubre otro. Se fabrica otro frente a, ¿no? Esos son combinatorios diferentes. Claro, pero por eso que hay algo nuevo que funciona y que da la sensación que eso es una nueva vida y todo lo anterior, ¿no? Ya no le interesa. Sí. Porque hay una transformación del sujeto. Frente a un nuevo amor, se transforma completamente y... Pero va a seguir transformándose. Sí, eso es lo que molesta. Es decir, eso es lo que va a venir a... ¿No? ¿Qué pasa? Se va a defender, se va a defender un poco, claro, porque va a seguir modificándose. Y sí, son porque... Vos pones el amarillo con el azul y te da verde. Una combinatoria. Y pones el amarillo con el marrón y te da naranja. Que son combinatorias diferentes, entonces, ¿no? Es decir, con Juan fui yo aquella con Juan. Pero ahora con Pedro. ¿Quién seré yo con Pedro? ¿Qué me viene a proponer el otro? Claro. ¿Qué me propone? Efectivamente. ¿Dónde está la combinatoria? ¿Dónde, no? ¿Qué respondo yo? Porque uno tiene... Claro, porque eso sería lo normal. Es decir, que uno frente a otro no puede ser el mismo. Pero, sin embargo, uno va con su personalidad, su carácter, frente a cualquier realidad y la vuelve a colocar tal cual cualquiera que sea la realidad. Y va con su personalidad. Ahí vengo que yo soy así. En lugar de poder descubrirse nuevo frente al otro. La personalidad es como... ¿Qué es? Una carácter. Una caracteropatía, la personalidad. Ajá. Porque si es una personalidad estática, viste, te convertís en el hombre de piedra. Sos siempre igual para todo. ¿Qué es eso? Uno es diferente con cada uno de los objetos que va tocando también, ¿no? Ajá. Es una manera de relación. Claro, claro. Se establece. Claro, claro. Entonces vamos a ver cuál es la propuesta. ¿Qué me propone este? Sacar lo mejor de mí, sacar lo peor de mí, sacar la indiferencia, sacar el... ¿Qué me...? ¿Qué? ¿Qué es una pareja? Son pares, funcionan como pares. ¿No? Entonces uno produce al otro y el otro produce al uno. Por eso las separaciones son tan dolorosas, ¿no? Porque no solo porque él se fue, sino qué es lo que se fue de mí cuando él se fue. Claro. Aquella que fui con él, ya no está más, ya no está más. Ya se perdió esa, ¿no? Ahora vamos a ver en la nueva pareja qué me toca o quién soy. Si puedo hacerle esa sustitución, ¿no? De no llorar toda la vida porque el otro se fue y no darme cuenta que ahora el trabajo me toca a mí, ¿no? Porque él se llevó a aquella que fui con él. Se va con él. Sí, sí. Pero ahora hay que ver cómo sustituyo, ¿no? ¿Cuántos giros tendré yo en mi personalidad? ¿Cómo va girando mi personalidad? No es una cosa estática. Claro que del mismo modo, frente a la novedad, que siempre hay así un poco de temor, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No es tanto por lo que va a pasar en el exterior, sino por verme a mí. ¿Cómo voy a reaccionar delante de tanta novedad? Y si pasa esto, ¿cómo reacciono yo? Y si pasa esto, ¿cómo voy a reaccionar yo? Y sobre todo, no solamente por la incertidumbre que eso propone, sino por ese descubrimiento. Claro. Que yo creo que me conozco y de repente voy a ver que no. No. Que voy a producir una nueva persona en la nueva realidad y alguien que yo no conozco. Es abrumador, abrumador. Bueno, al principio son dos desconocidos, ¿no? Al principio. Sí, sí, sí. Uno se va a vivir con el otro y vamos a ver qué pasa. Sí, sí, sí. ¿No? Vamos a ver quién es. Pues en ese sentido decían mis amigos. Ah, del conocimiento. Bueno, Clemón, dicen muchos de nuestros oyentes que te conocen un poco más porque te han escuchado cantando. Ah, sí. Y te cantas muy bien. Sí, sí, sí. Así que quieren seguir. Con un poco de trabajo se consigue. Así que tenemos el próximo concierto el 15 de marzo, Norma. Viernes 15 de marzo. ¿En febrero no hay? No. 15 de marzo. Ah, 15 de marzo. Ahí en ese lugar es espectacular. Me encantó el lugar, me encantó como... Que se escuchaba muy bien. Sí, se escucha muy bien y es muy acogedor el lugar y está bien. Está bien. Muy bien ese lugar. Sí, genial. Pues entonces ya lo tenemos reservado y el 15 de marzo, viernes 15 de marzo, volvemos a cantar ahí a las 20.30. Muy bien. Un poco más temprano para tener un poco más de margen porque después vemos... Para firmar autógrafos y eso que el otro día... Por ejemplo, no hubo tiempo. Sí, y hay que llevar los discos también que tienes. Bueno, hay que grabar el segundo sobre todo. Y el segundo estamos preparando la presentación para mayo en Málaga, supongo que habrá, pero para mayo ya se prepara ese nacimiento. Vamos a ver, vamos a ver. Ves, no se sabe exactamente, no se sabe exactamente, se está preparando, vamos a ir, no precipitemos, la realidad se construye con nuestro deseo. Y con los compromisos y eso. Sí, cómo te felicitó el autor de las letras, ¿eh? Sí, estaba muy contento, ¿no? Sí, estaba muy contento. De cantar, de rodar de escenario en escenario para ir cantando. Primero porque es una maravilla y además él me decía que a mí primero me hacía bien cantar esas canciones. Porque es leer una vez más, una vez y una vez, una vez, cada vez que la voy cantando la canción. Te iba diciendo cosas la canción, ¿no? Claro, claro, que son letras que realmente nos van hablando y a mí también. No es que ya me la sé y ya está, sino que cada vez es una cosa nueva. Muy bien. Bueno, recordamos a los fans de Clemence Lunise y a los fans, los seguidores y oyentes de La Sexualidad Femenina, que existe un correo electrónico al que nos pueden escribir si desean comenzar sus tratamientos psicoanalíticos, si desean cualquier tipo de asesoramiento o si quieren enviarnos preguntas que ustedes también participan en el programa. ¿Cuál es el buzón de correo? La Sexualidad Femenina Radio, arroba gmail.com La Sexualidad Femenina Radio, arroba gmail.com ¡Qué bonito! Escribe, Helen, escribe. Bueno, muchísimas gracias y el próximo lunes seguimos. Hasta el lunes que viene. Adiós. La Sexualidad Femenina, un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunise y Norma Menasa, donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis.